Bueno, aquí tenemos dos cosas que son importantes, que vienen las definiciones también en la punta, que son la isocuanta y la isocoste, ¿vale? Vale, estamos hablando del tema 7. Vale, tenemos la isocuanta y la isocoste. Si acordáis de la isocuanta, se supone que tiene una forma así, ¿vale? Y la isocoste tiene más o menos una forma así, que me parecía a la recta de restricción presupuestaria, si acordáis, ¿vale? Vale, el equilibrio, se supone que era donde una isocuanta se cortaba aquí con una isocoste, ¿vale? Vale, esto de aquí, si unís los puntos estos de equilibrio, es lo que se llama la vía de expansión. Vía de expansión, ¿vale? A través de los equilibrios, sabéis que el equilibrio es la tangente de la isocuanta con la isocoste, ¿sí? Vale, más cosas que son aquí interesantes. Entre las gráficas que son importantísimas, el producto total, el producto mérito de eso, el coste total, el coste mérito de eso. Vale, seguramente que habéis estudiado en la punta, ¿vale? Que digamos, la curva de costes tiene su relación con la curva de productos también. O sea, la productividad, mayor productividad, menor coste. Hoy en día se habla mucho de productividad, ¿vale? Claro, cuanto más productivo sea, efectivamente menos coste, ¿vale? Pasa igual que aquí en las oposiciones. Cuanto antes te saques la oposición, más productivo eres y menos coste tienes. Porque tienes coste de tiempo, coste de hora de trabajo, coste de aquí, en fin, un montón de cosas, ¿vale? Más tu tiempo personal. Por lo tanto, cuanto más productivo sea, menos coste tienes, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver por un lado la función de coste y luego vemos la función de producción, ¿vale? Que digamos que es como si tú te miraras en un espejo. Empezamos aquí, voy a poner la producción, ¿vale? Para que veáis las dos a la vez. Y aquí voy a poner la curva de costes. Costes totales. Vale, la curva de producción, más o menos, la producción total, más o menos, te voy a hacer algo así, ¿vale? Si no me sale muy bien, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Te voy a hacer así, más o menos, subo estas curvas, tenéis que saberlas, ¿vale? Más o menos. Puntos que me interesan aquí. Esta sería la curva de producto total, ¿vale? Puntos que interesa. Pues interesa este de aquí, ¿vale? Interesa este de aquí e interesa este de aquí. ¿Por qué? Pues ahora lo veremos, por lo siguiente. Vale, voy a tirar este punto hacia abajo, voy a tirar este punto hacia abajo y voy a tirar este punto de aquí hacia abajo. Vale, aquí tendríamos, en este punto de aquí, se supone que coincide en la función de costes marginales con la función de costes medios. Y aquí tendríamos lo siguiente. Esto haría así, más o menos. Si así, llega aquí. Y después baja. Este sería los costes medios. Este de aquí sería el coste marginal. Sube por aquí, aquí está el máximo. Y luego pasa por aquí. Vale, entonces. Sube por aquí así. Baja por aquí. Aquí coincide en este punto. Y luego llega aquí y pasa por aquí. Este sería el producto marginal. Vale. Por definición, si lo habéis visto en la punta, este dice que el producto marginal se supone, igual que vimos, lo vimos en el... El producto marginal se supone que es la pendiente de la curva del producto total. Cada uno de estos puntos, vale, está formado, esta línea de aquí está formada por unos puntos. La pendiente de cada uno de esos puntos, por definición, se supone que es la curva de producto marginal. Vale, vale, por definición. Entonces, aquí empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Se supone que aquí alcanza el máximo. Este sería el máximo de la curva del producto marginal. A partir de aquí empieza a bajar, empieza a bajar. Hasta aquí se hace negativo. Es decir, a partir del producto... Cuando el producto total es máximo, empieza a hacerse negativo hacia abajo. Vale. Vale. Y luego la curva del producto medio, pues se supone que es lo mismo. Aquí se supone que tendría... Es por definición la tangente de cada uno de estos puntos. Es decir, se va estirando de aquí línea, por definición. Se supone que sería el producto medio. Aquí es donde está en el máximo. Porque este es el máximo. A partir de ahí se supone que empieza a bajar, ¿vale? Ese sería el máximo de la curva del producto medio. Vale. Entonces, puntos que interesan aquí. ¿Vale? Para qué interesan los siguientes puntos. Esto de aquí, donde está en un máximo la curva del producto total, se le llama máximo técnico. ¿Vale? Máximo técnico. No confundirlo con el óptimo técnico. Máximo técnico. ¿Vale? En el máximo técnico se supone que el producto marginal es cero. O sea, aquí, cuando estamos en el máximo técnico, máximo técnico, el producto marginal se supone que es cero. ¿Vale? Sí, ahí la pendiente es cero. La pendiente en ese punto es cero. No tiene pendiente. Es una línea recta. ¿Vale? Por lo tanto, no tiene pendiente. Pendiente cero. Por lo tanto, sería el producto marginal igual a cero. ¿Sí? Vale. Más cosas que tenéis que saber aquí. El óptimo técnico. El óptimo técnico se da aquí. El óptimo técnico. El óptimo técnico es el máximo del producto medio. El óptimo técnico es el máximo del producto medio. Y de ahí coincide el producto medio con el producto marginal. ¿Sí? ¿Sí? En el óptimo técnico, el producto medio es igual al producto marginal. Y además de eso, el máximo, se supone que es el máximo del producto medio. El producto medio de ahí está en un máximo. ¿Sí? Este de aquí sería el máximo técnico, el máximo del producto total. Que a su vez, en ese punto, el producto marginal es cero. En el máximo técnico. Pues ya depende, los datos como te dé. Tienes que hacer una forma, tienes que hacerlo de otra. A veces te darán los datos para que saque el producto marginal igual a cero. Otra vez te darán los datos para que saque el máximo del producto total. Ya sabéis que el máximo en maneras financieras es la primera derivada, es igual a cero. Y se hace la segunda derivada. ¿Vale? Si es menos al cero, se supone que está por un máximo. Si no, por un máximo, no un punto máximo. Ahora después veremos un ejemplo de eso. ¿Vale? El óptimo técnico es el máximo del producto medio. En ese coincide. Si os dais cuenta, este es el producto marginal. ¿Vale? En ese punto coincide el producto marginal con el producto medio. Y además de eso, estamos en el máximo del producto medio. Ese punto. ¿Vale? Luego, luego. Hay que tener mucho cuidado con la gráfica porque aquí te pueden preguntar muchas cosas. Por ejemplo, te puedes preguntar, cuando el producto marginal crece, el producto medio decrece. O el producto medio igual a cero. En fin, todo eso. ¿Verdad? No tienes que saber la gráfica siempre que está por encima. ¿Vale? Que hay una parte que crece, otra parte que decrece del producto marginal. Y todo eso, pues en función de la gráfica, te pueden preguntar cualquier cosa. Estas gráficas son bastante interesantes. ¿Vale? Porque aquí te pueden preguntar muchas cosas. ¿Vale? Por lo tanto, tenéis que saber cómo funciona la gráfica. Luego, el máximo técnico, si os dais cuenta, está más a la derecha. El máximo del producto... El máximo técnico, se supone que está más a la derecha que el óptimo técnico. ¿Vale? El máximo este de aquí está más a la derecha, está más hacia acá que este punto de aquí. ¿Vale? Eso también es importante que lo sepáis más a la derecha. Por lo tanto, ojito con todo esto, porque aquí se pueden preguntar muchas cosas. ¿Vale? Las gráficas son bastante interesantes. ¿Vale? Ahora, si nos vamos con su relación con los costes totales, tendríamos lo siguiente. Bueno, otra cosa que me parece que lo han quitado de la punta antes y venía. ¿Vale? Es lo siguiente. De aquí hasta aquí es lo que se llama la fase 1. De aquí hasta aquí es lo que se llama la fase 2. Y de aquí a aquí es lo que se llama la fase 3. ¿Dónde se supone que va a producir una empresa? En la fase 2. Desde el máximo, desde el óptimo técnico hasta el máximo técnico. O sea, desde el máximo del producto medio, ¿vale? Hasta que el producto marginal se hace cero. Esa es la fase óptima de la empresa, donde la empresa se supone que va a producir. ¿Vale? En la fase 2. ¿Sí? En esta fase de aquí, que se supone que es desde el máximo, desde el óptimo técnico hasta que el producto marginal es igual a cero. Que se supone que coincide con el máximo técnico. Desde el óptimo técnico hasta el máximo técnico. Por lo tanto, estos puntos son súper importantes. Ahí es donde se supone que la empresa se van a poner a producir más eficientemente. ¿Sí? Esos puntos tenéis que saberlos también. Son interesantísimos. ¿Vale? Y ya a partir de ahí, pues nada, por lo que te pregunte. ¿Vale? Tenéis que saber cuándo crece. A veces te pregunto aquí cuándo estamos, cuándo el producto. El producto medio crece. El producto marginal está por encima, está por debajo. Pues todas esas cosas tenéis que saberlas. ¿Vale? ¿Sí? Porque es lo que se puede preguntar aquí perfectamente. ¿Vale? Y ahora vamos a ver su relación con los costes totales. ¿Vale? Vamos a ver su relación con los costes totales. ¿Vale? La relación con los costes totales se supone que es la siguiente. ¿Vale? La función de costes totales. Bueno, aquí tenemos lo que se llaman los costes fijos. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues por un lado, los costes variables, que más o menos la curva te hace así, sube por aquí así, ¿vale? Luego hace así y luego sube por aquí así más o menos, ¿vale? Y aquí se supone que empezarán los costes totales. Más o menos por aquí así, sube por aquí así, un poco más hacia aquí y luego sube por aquí. Estos serían los costes totales y estos serían los costes variables totales. Ya sabéis que los costes totales son iguales a los costes fijos más los costes variables. ¿Vale? Otra cosa. En economía, ¿vale? No es lo mismo en contabilidad. En economía a corto plazo es aquel periodo en el que por lo menos hay un factor fijo. ¿Cuál es el factor fijo? Se considera el tamaño de la planta. ¿Vale? El tamaño de una tienda, el tamaño de un almacén. Eso no se puede cambiar de la noche al día. ¿Vale? Por lo tanto, por lo menos ahí, a corto plazo, por lo menos hay un factor variable, un factor fijo, que es el tamaño de la planta. ¿Vale? El tamaño de un almacén, el tamaño de una tienda. Eso no se puede... Eso no se cambia de noche al día. Tienes que buscarte... Si tú decides de cambiar, tienes que buscarte una ubicación, comprar el local, adaptar a tu sitio, un periodo de tiempo. ¿Vale? Eso es lo que se considera el corto plazo. Y el largo plazo en economía es aquel periodo en el cual no existen costes fijos. Todos los costes son variables. En economía, ¿vale? En contabilidad, ¿no? En contabilidad, por ejemplo, era un año. Si era un año, inferior a un año, corto plazo. Si era mayor a un año, el largo plazo. Aquí, en economía, no. En contabilidad, sí, en economía, no. En economía, corto plazo, aquel periodo en el que, por lo menos, hay un factor fijo, que es el tamaño de la planta. El tamaño de una tienda, el tamaño de un almacén. El tamaño, pues bueno, de la planta, que eso, evidentemente, eso puede cambiar de noche al día, ¿vale? Tú, si quieres, puedes pedir trabajadores cuando te dé la gana, pero tú puedes cambiar de un negocio de un día para otro. Tú, si quieres despedir a gente, coges mañana, tomas la decisión y en un mes tienes al 70% de la gente en la calle. Pero tú no puedes coger y cambiar de un local a otro de la noche al día, porque, evidentemente, eso requiere, primero, una inversión, saber dónde vas a ir, hacer las cosas bien hechas, y una serie de decisiones que, evidentemente, no se hacen a noche al día. Por lo tanto, hay un factor que es fijo, que es el tamaño de la planta en el corto plazo. En el largo plazo, todo es variable, no hay nada fijo, todo es variable. ¿Vale? Pues quedaros también con ese concepto, también, que es interesante para la economía. Vale, vamos a ver esto de aquí, más o menos, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, cuando el producto marginal crece, se supone que el coste baja, aquí crece, ¿vale? Luego empieza a bajar, igual que aquí, crece, y aquí se supone que el coste sube, ¿vale? Perdón, baja. Vamos a ver cómo serían los puntos que son aquí interesantes. Los puntos que son interesantes serían este de aquí, más o menos este de aquí, ¿vale? No me ha salido bien, pero bueno, y más o menos este de aquí, ¿vale? Tiro cuatro líneas hacia abajo, barcante, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Y aquí, pues, saco también igual que he hecho antes, ¿vale? Vale, si queréis, pues, empezamos con los costes medios, ¿vale? Los costes medios, esta sería la curva de costes totales, ¿vale? Vamos a suponer que lo tenemos por aquí, aquí tendría la curva de costes medios, aquí me saldría, por ejemplo, los costes medios. Los costes variables medios están un poco más por aquí, se supone que este de aquí está un poco más hacia la derecha, ¿vale? Este sería el mínimo, que serían los costes variables medios. Y luego el coste marginal, se supone que pasa por los mínimos del coste medio y del coste variable medio, ¿vale? Este sería el coste marginal, ¿sí? Vale, si os dais cuenta, igual que en el otro caso, cuando el producto crece, ¿vale? Esto decrece en cada una de sus curvas. Igual, si el producto medio crece, pues el coste medio decrece, al igual que aquí. Si baja, si decrece, pues aquí empieza a subir, ¿vale? Tiene su relación. Quiero decir, esto de aquí es como si te mirara en el espejo y se reflejara esto de aquí. Quiero decir, cuando esto crece, esto decrece. Por eso se habla mucho de productividad, porque a mayor productividad, menos costes. Si os dais cuenta, si sube la productividad, aquí sube la productividad, los costes se supone que van disminuyendo y llega un momento en el cual los costes después empiezan a subir. Cuando la productividad empieza a disminuir, los costes se supone que empiezan a subir, ¿vale? Y aquí tenemos otro concepto, que es el rendimiento creciente. Cuidado con el tema de los rendimientos crecientes. Cuando te dice rendimientos crecientes o decrecientes, estamos hablando de corto plazo. Si le metemos la escala, estamos hablando a largo plazo. Rendimientos crecientes o decrecientes, estamos hablando de corto plazo. Si hablamos de rendimientos crecientes a escala o decrecientes a escala, se suele hablar del largo plazo. Por lo tanto, aquí, ¿vale? Si miramos las curvas estas de aquí, hasta donde me llega el mínimo de costes medios, o sea, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Todo esto serían rendimientos crecientes, ¿vale? Sin escala. Y de aquí hacia abajo serían rendimientos decrecientes. O sea, la parte descendente de los costes medios, ¿vale? O sea, esta parte de aquí, serían rendimientos crecientes, ¿vale? Y donde empieza a crecer a partir del mínimo de costes medios hacia arriba, serían rendimientos crecientes. O sea, hasta aquí, hasta aquí que sería el coste medio, ¿vale? Este tramo de aquí, todo esto hacia acá, serían rendimientos crecientes. Y a partir de aquí empieza a crecer, por lo tanto, serían rendimientos decrecientes. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale. Más cosas que tenemos por aquí. Vale. Hay dos puntos aquí que también son importantes, que son el óptimo de explotación, que este de aquí, este de aquí, es el óptimo de explotación, ¿vale? Óptimo de explotación, ¿vale? Ahí se obtiene, en ese punto, se obtiene lo que se llama un beneficio normal, en el óptimo de explotación. Sin embargo, cuando estamos en el mínimo de costes variables medios, este de aquí se llama el punto de cierre. Punto de cierre, ¿vale? O también se llama mínimo de explotación. Mínimo de explotación. ¿Vale? Todos estos puntos son interesantes, porque aquí, igual a lo mejor te pueden preguntar, ¿cuál es el óptimo de explotación? ¿Cuál es el mínimo de explotación? ¿Cuál es el punto de cierre? ¿Vale? Todo eso tenéis que saberlo también, porque os pueden preguntar de esa forma. Por lo tanto, si no sabes lo que es ese punto, ¿cómo lo saca? ¿Vale? Pues todo esto es bastante interesante, ¿vale? Aquí, saber todos los puntos, si crece, si decrece, y todo eso es bastante interesante, ¿vale? ¿Vale? Bueno, lo habéis estudiado en el siguiente tema, en el tema 8, ¿vale? Cuando te hablo de la curva de oferta de una empresa, se supone que es la parte ascendente de la curva de coste marginal a partir del mínimo de costes variables medios. Supongo yo que lo habéis estudiado. Se supone que es esta parte de aquí, ¿vale? Es lo que sería la curva de oferta. Eso viene en el tema 8, que es donde habéis estudiado, donde estáis estudiando los mercados y todo eso, competencias perfectas y todo eso. ¿Vale? Se supone que a partir de este punto de aquí, ¿vale? Es la curva de oferta a partir del mínimo de los costes variables, costes variables medios, ¿vale? Hacia arriba, la parte ascendente, a partir del mínimo de los costes variables. Es la parte ascendente de la coste marginal a partir del mínimo de los costes variables medios. Esa es la curva de oferta, ¿sí? Bueno, por eso también es interesante que lo sepáis porque a veces te puede pedir en una función que calcule la función de oferta. Bueno, pues tienes que irte y buscar por ahí la función de coste marginal y calcular la pendiente, donde es positiva, ¿vale? A partir del mínimo del mínimo de los costes variables medios. Ya veremos, hay por ahí un supuesto para calcular eso. Ya veremos cómo se calcula. Bueno, todo esto, interesantísimo, ¿vale? Interesantísimo. Vale, seguimos viendo más cosas. Bueno, ya sabéis que los costes totales, lo he dicho antes, la suma de los costes totales son los costes fijos más los costes variables. Por eso hemos dicho que aquí, ¿vale? Aunque no se produzca nada, tienes unos costes fijos. Por eso la curva empieza un poco más arriba de cero. Sin embargo, los costes variables no. Los costes variables dependen de la unidad producida. Si no produces nada, no tienes costes. Los costes fijos sí. Si no produces nada, tienes unos costes. ¿Vale? Pues bueno, pues lo que tengas que pagar. Yo qué sé, si tienes alquileres por alquileres, si tienes seguros o no seguros, eso le da igual que produzcas como que no produzcas. Quiere decir, le da igual. Tú produzcas o no produzcas, tú tienes que pagar. Si tienes un préstamo con el banco, le da igual que produzcas como no produzcas. Tú tienes que pagar todos los meses tu préstamo que has pedido. Le da igual al banco que produzcas como que no produzcas. ¿Vale? Por lo tanto, eso son lo que se llaman los costes variables. O sea, los costes fijos, perdón. Y los costes variables son los que dependen del nivel de producción. Por eso aquí, en la curva de costes totales, se supone que este tramo de aquí, ¿vale? Se llega a la parte de los costes fijos. ¿Vale? Por lo tanto, se empieza aquí. ¿Vale? Aunque no produzcas nada, tú ya tienes unos costes mínimos, que son los costes fijos. Y a partir de ahí, pues empieza la curva a subir. Sí, todo esto es interesantísimo. Como digo, todos estos puntos son interesantísimos. ¿Vale? Tenéis que saberlo porque os pueden preguntar así. Y a lo mejor no te van a decir cuál es el óptimo, cuál es el máximo del producto médio. Te van a preguntar el óptimo técnico o el mínimo, el punto de cierre o el mínimo de explotación. ¿Vale? O dónde se obtiene un beneficio normal. Todo eso tenéis que saberlo. ¿Vale? Todo esto es muy importante. Vale. Más cosas que tenemos por aquí que son interesantes. Vale. Nos vamos ahora al tema del largo plazo. Vale. Otra curva que es muy importante y ahí donde aparece la economía y la deseconomía de escala ¿Vale? Es cuando hablamos de la curva de costes medios a largo plazo. Por definición, supongo que lo habéis estudiado ahí, la curva de costes medios a largo plazo es la envolvente de la curva de los costes medios a corto plazo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues lo siguiente. Estamos hablando del largo plazo. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Vale. Como digo, nos vamos ahora al largo plazo. Vale. La curva de costes medios a largo plazo ¿Vale? Es la envolvente de la curva de los costes medios a corto plazo. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Bueno, voy a ir definiéndolo aquí. Vamos a suponer una empresa ¿Vale? Que en principio tiene un tamaño de planta. Ya sabéis que en el largo plazo todo es variable. En el corto plazo existe, por lo menos, un factor fijo que es el tamaño de planta. Como estamos en el largo plazo puede cambiar el tamaño de planta. Imaginamos una empresa que tiene un tamaño de planta pues yo que sé de esa forma 100 metros cuadrados. En esos 100 metros cuadrados su estructura de costes es esta de aquí. CM sub C1 por ejemplo. ¿Vale? Tiene una estructura de costes. ¿Qué ocurre? Imaginaros que esa empresa aumenta el tamaño de planta a 200 metros y esa estructura de costes no es la misma. Cambia su estructura de costes. Por lo tanto, su estructura de costes ahora nos vamos a otra estructura de costes lo mejor así. Con este medio corto plazo 2. Incrementa el tamaño de planta por lo tanto ya la primera no tiene la misma estructura de costes su estructura de costes me cambia ¿Vale? Porque el tamaño de planta evidentemente me cambia y así sucesivamente. La empresa sigue ampliando y tiene más metros ¿Vale? Por lo tanto más grande ¿Vale? Y así sucesivamente ¿Vale? Va a cambiar el tamaño de planta. ¿Vale? Entonces, ¿Qué ocurre aquí? La envolvente cada uno va pasando por aquí por la curva de los costes por el mínimo más o menos ¿Vale? Por el mínimo y este sería el coste medio a largo plazo que es la envolvente de la curva de los costes medios a corto plazo. ¿Sí? Vale. Cuidado cuidado porque esto es muy importante aquí aquí abajo ¿Vale? No hay solamente un mínimo como en la curva de costes medios a corto plazo. Aquí abajo se pueden dar distintos tamaños de planta ¿Vale? y que den distintos mínimos quiere decir que no solamente existen un mínimo quiere decir que lo tenéis en cuenta. Aquí no estamos como en la como en la en los costes medios a corto plazo que solamente existe un mínimo aquí en la curva de costes medios como es la envolvente aquí abajo pueden dar distintos distintos mínimos ¿Vale? Por lo tanto no solamente puede haber un mínimo puede haber varios mínimos no solamente un mínimo ¿Vale? ¿Sí? Vale Ahora ahora la parte descendente de la curva de costes medios es lo que se llaman economías de escala ¿Vale? ¿Sí? Y la parte ascendente de la curva de costes medios es lo que se llaman deseconomías de escala ¿Vale? Si os dais cuenta cuando le mete el concepto de escala es porque está variando el tamaño de la planta estamos hablando del largo plazo sin embargo cuando hablamos de rendimientos crecientes o decrecientes no se mete la escala estamos hablando del corto plazo ¿Vale? Para esto que lo tengáis en cuenta ¿Vale? Porque no sé cómo te pueden preguntar porque sepáis que cuando se mete el tema de escala te está hablando del largo plazo cuando se mete no te habla de escala se entiende corto plazo ¿Vale? ¿Sí? Vale La economía de escala se da por la división del trabajo la especialización entre otras cosas ¿Qué pasa? Que cuando la empresa empieza a crecer mucho aparece lo que se llama la deseconomía de escala ¿Por qué? Porque hay que delegar las funciones tienes que buscarte gente y bueno a veces puede ocurrir que la estructura de costes empiece a aumentar ¿Vale? A partir de un cierto tamaño por lo tanto ahí empiezan a aparecer lo que se llaman la deseconomía de escala ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Vale Todos estos puntos son súper interesantes también ¿Vale? Economía de escala la parte descendente de la curva de costes medio a largo plazo ¿Sí? Todo esto es importante como digo cuando hablamos de escala tenemos que tener en cuenta el tamaño de planta estamos hablando del largo plazo quiere decir el tamaño de la planta empieza a cambiar la estructura de costes cambia no es lo mismo no es lo mismo una estructura de costes para una tienda de 100 metros que para una tienda de 200 metros la estructura de costes no es la misma cambia ¿Vale? Más cosas que tenemos que ver y quedaron aquí también que en la curva está de aquí aquí abajo no hay solamente un mínimo hay distintos mínimos ¿Vale? Sin embargo en la curva de costes medio a corto plazo solamente existe un mínimo ¿Vale? Vale Más cosas que tenemos por aquí interesantes ¿Vale? Pues nos vamos ahora al equilibrio a largo plazo ¿Dónde se da el equilibrio a largo plazo? Es otra cosa también que es interesante que lo sepáis El equilibrio a largo plazo Vale En el equilibrio a largo plazo se supone que tendríamos lo siguiente Esta sería la curva de costes medio a largo plazo Aquí tendríamos por ejemplo la curva de costes medio a corto plazo ¿Vale? Aquí tenemos la curva de coste marginal a largo plazo Por aquí también pasa allá la curva de coste marginal a corto plazo O sea este punto de ahí se supone que se dé el equilibrio a largo plazo ¿Qué ocurre en el equilibrio a largo plazo? Porque ahí coincide la curva de coste marginal a corto plazo es igual a la curva de coste marginal a largo plazo a su vez es igual a la curva de coste medio a corto plazo que a su vez es igual a la curva de costes medios a largo plazo ¿Vale? Que sería digamos el mínimo de eso y por ahí coinciden todas las redes todos los puntos de esos coinciden tanto de la curva de coste medio a corto plazo como de la curva de coste marginal a corto plazo como la de la curva de coste medio a largo plazo como de la curva de coste marginal a corto plazo Aquí en este punto de aquí se supone que coincide ese sería el equilibrio a largo plazo cuando tenemos en cuenta el tamaño de la planta si se ve o no se ve ¿Vale? Luego otra cosa también que es interesante aquí que puede definir ¿Vale? Aquí estamos hablando en principio estamos hablando de empresas ¿Vale? Pero imaginaros una industria una industria que está formada por un número de empresas ¿Vale? Todo esto es la estructura de coste digamos de una empresa pero imaginemos que te habla de una industria ¿Cómo se sacaría la curva de costes de una industria? Pues sumando horizontalmente la curva de costes de cada una de esas empresas que forma esa industria ¿Vale? Pues por ejemplo por ahí tendría un ejemplo más práctico pero bueno Vale la curva de oferta de una industria ¿Vale? Que después te aparecerá por ahí en competencia perfecta La curva de oferta Bueno la curva de oferta de una industria ¿Vale? Se supone que es la suma horizontal la suma la suma horizontal ¿Vale? de la parte ascendente de la parte ascendente de la curva de coste marginal a partir del coste variable de medio de cada una de las empresas que forma esa industria de cada una de cada una de las empresas que forma esa industria ¿Vale? No sé Imaginaros que tenemos aquí la industria de la agricultura por ejemplo Tenemos aquí varias empresas Aquí tenemos una empresa A ¿Vale? Que tiene una estructura coste marginal así Tenemos otra empresa B por ejemplo que tiene una curva así Tenemos otra por ejemplo C que tiene una curva así Se supone que se hace todo en horizontal y me saldría la curva de la industria Sumaría la curva en horizontal de las tres empresas que componen la industria y al final me saldría la curva de coste marginal de esa industria que a su vez sería la curva de oferta de esa industria ¿Vale? Esto se va a utilizar después cuando hagamos la competencia perfecta ¿Vale? Que trabajemos con la industria No con una empresa sola sino con varias empresas una industria que está formada por varias empresas Hay que calcular la curva de coste marginal y hacer el sumatorio de si tienes 50 empresas pues se calcula se multiplica por 50 ¿Vale? Y sacarían la la curva de oferta de la industria ¿Vale? Bueno Esto a modo pues para que lo sepáis sobre todo os quedáis con la definición ¿Vale? Aquí no hay números pues que sepáis que esa es la suma horizontal de la curva de coste marginal de cada una de esas industrias a partir del coste o sea cada una de esas empresas a partir del coste variable medio ¿Vale? Vale Bueno pues todo esto en principio es lo más interesante que hay aquí en esto ¿Eh? Sí esto sería de una industria ¿Vale? Sí a corto plazo ¿Vale? Sí Bueno, como digo todo esto en principio aparte de las definiciones que vengan por ahí todo esto tenéis que saberlo bien ¿Vale? Porque es lo que os podéis encontrar el día de mañana en un examen ¿Vale? Pues nos vamos a ver con los supuestos prácticos que también hay veces que les gusta preguntar la práctica Supuestos prácticos del tema 8 del tema 7 ¿Verdad? Vale Pues nos vamos con la práctica del tema 7 Bueno Para aquí tener los supuestos vamos a ver cómo se hace esto Los supuestos también son interesantes alguna vez se ha puesto por ahí en exámenes quiere decir que es bastante interesante también saber cómo se hacen todos estos supuestos Vale Pues empezamos El primero dice El plan de producción de una empresa a largo plazo se expresa de la función Q igual a a K elevado a un medio más L elevado a un medio Esa es la función de producción ¿Vale? Y luego tener la K se supone el factor trabajo y la factor capital y la L se supone que es el factor trabajo siendo bueno ahí te lo dice K las unidades K unidades factor trabajo y L unidades factor trabajo K el factor capital y L factor trabajo La empresa se plantea producir 128 unidades siendo el precio del factor capital 8 y los salarios de 2 Allá es la combinación de capital y trabajo óptimo Primer punto Apartado A Segundo En el contexto de esta decisión a largo plazo la empresa decide adquirir 64 unidades monetarias del factor capital e iniciar la producción Allá es la función de producción a corto plazo y definir el comportamiento de las funciones de productividad media y marginal Bueno Pues vamos a sacar aquí los datos y empezamos a calcular cosas Estamos en el supuesto 1 ¿Vale? Como digo estos supuestos también son interesantes El primero Los datos que tenemos aquí Los datos que tenemos son los siguientes Estamos dando una función de producción K igual a K de kilos se supone que es el factor capital elevado a un medio por L que es el factor trabajo elevado a un medio ¿Vale? Vale Luego por otro lado te dice por aquí que la cantidad producida en el apartado A dice La empresa plantea producir 128 unidades siendo el precio factor capital 8 y los salarios de 2 Ahí es la combinación de trabajo ¿Vale? Te está dando que la Q es igual Q es igual a 128 y luego por otro lado te dice que el precio de factor capital vamos a llamarle P sub Q ¿Vale? Es igual a 8 y el salario es igual a 2 ¿Vale? Esto es igual a 8 y P vamos a poner aquí salario L por ejemplo W se supone se supone que es igual a 2 a mí lo que utilicéis de incógnita me da igual porque al fin y al cabo se trata de saber hacer esto salario 2 ¿Vale? Vale entonces yo sé aquí que está dando un dato ¿Vale? Yo sé que 128 se supone que es igual a K elevado a un medio por L elevado a un medio ¿Vale? Bueno pues voy a despejar de ahí una de las dos variables o lo voy a poner en función de una variable Yo si tengo aquí quiero quitar esto de aquí esto de aquí digamos como si yo tuviera aquí si yo pongo aquí 128 al cuadrado es igual a K esto sería como si tuviera raíz cuadrada por la raíz cuadrada de L elevado a un medio quiere decir al final perdón esto de aquí se quitaría un medio es como si tuviera raíz cuadrada ¿Vale? Por lo tanto si yo esto de aquí lo leo al cuadrado y esto de aquí lo leo al cuadrado al final esto se me va con esto y esto se supone que se me va con esto y esto sería 128 al cuadrado serían 16.384 y aquí me quedaría K por L ¿Se ve lo que hemos hecho? No Vale Ahora Isocoste la curva isocoste ¿Vale? ¿A qué era igual la curva isocoste? Lo que también se llaman los costes totales pues sería igual a P eh P por L ¿Vale? El precio por la cantidad o por el factor trabajo bueno vamos a poner aquí P L por L más P K por K o sea el precio del factor trabajo por el factor trabajo y el precio del factor capital por el factor capital por capital ¿Vale? Si ponemos esto de aquí con los datos que tenemos tendría que 2 L 2 L o sea 2 por el factor trabajo que es L más el factor capital que era 8 K ¿Se ve lo que he hecho? ¿No? Vale Ahora nosotros sabemos aquí que en el equilibrio que en el equilibrio si acordáis el equilibrio era cuando la isocoste era igual a la isocuanta ¿Vale? En el equilibrio se supone que se cumple que el producto marginal del factor trabajo partido por el producto marginal del factor capital tiene que ser igual al precio del trabajo por el precio del capital ¿Vale? ¿Si? Vale Yo este dato lo tengo Esto de aquí el PL se supone que es 2 y el PK se supone que es 8 y ahora voy a sacar el producto marginal ¿Vale? Por definición el marginal es el total con respecto a la derivada de la variable ¿Estamos de acuerdo o no? Si no ¿Vale? Pues vamos a calcular el producto marginal de L y el producto marginal de K El producto marginal de L en función de la función de capital producto marginal de L sería la derivada de Q partido por la derivada de L o sea voy a derivar esta función de aquí en función de Q y en función de L ¿Vale? En principio voy a calcular el producto marginal del trabajo que sería la derivada de Q con respecto a la derivada de L ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Vale? ¿Y esto cómo se deriva? Bueno, esto es un exponente el exponente lo bajo abajo por lo tanto me quedaría K elevado a un medio por un medio bajo el exponente por L elevado a un medio menos uno en el exponente ponía un medio menos uno esto sería no se ve vale si hacéis eso se supone que esto me quedaría K elevado a un medio K elevado a un medio por un medio de L elevado a menos un medio un medio menos uno me quedaría menos un medio 0,5 menos uno 0,5 menos 0,5 ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale pues vamos a calcular el producto marginal de K del factor capital vale calculamos el producto marginal del factor capital producto marginal de K sería la derivada de la función de producción partido por la derivada del factor capital ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale pues nada si nos vamos a la otra función pues igual que antes era bajo el exponente bajo el exponente un medio por K elevado a un medio menos uno ¿Sí? K elevado a un medio y menos uno y luego esto pues por L elevado a un medio ¿Vale? Vale entonces esto me quedaría un medio de L elevado a menos un medio ¿Vale? Un medio de L elevado a menos un medio uy L no sería la K K elevado a menos un medio por L elevado a un medio y ahora me llevo eso a la función de equilibrio ¿Sí? Me llevo esto aquí y lo sustituyo ¿Vale? Vale pues sustituimos en la función de equilibrio sustituimos en el equilibrio sustituimos en el equilibrio ¿Sí? Vale pues sustituimos en el equilibrio bueno nada me llevo la función en el equilibrio es decir el producto marginal de L que me ha salido me ha salido K elevado a un medio por un medio elevado a L menos un medio ¿Sí? K elevado a un medio K elevado a un medio K elevado a un medio por un medio esto sería un medio de L elevado a un medio luego el producto marginal de K me ha salido un medio de K elevado a menos un medio por L elevado a un medio y esto se supone que era igual al producto de K y al producto de al precio del factor de trabajo y al precio del factor de capital que eran 2 partido 8 ¿Se ve esto o no se ve? Vale como esto está aquí en negativo ¿Vale? Esto es como si estuviera abajo dividido por lo tanto se supone que esta parte de aquí subiría arriba ¿Vale? y esta parte de aquí que se supone que está con signo a menos bajaría abajo ¿Sí? Por lo tanto me quedaría un medio más un medio me quedaría uno por lo tanto sería K partido L K partido L tiene que ser igual a 2 octavos 2 octavos ¿Esto se ve lo que hemos hecho o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Lo que hemos hecho aquí yo subo para arriba un medio sería subo arriba un medio de K elevado a un medio más un medio ¿Vale? Y abajo me quedaría un medio de L elevado a un medio más un medio medio y medio sería uno y al final me quedaría este medio se me va con este medio y me quedaría pues K que sería elevado a uno un medio y un medio sería 0,5 0,5 1 K partido L K partido L ¿Vale? Esto de aquí sería un medio de K elevado a un medio más un medio sería uno 0,5 más 0,5 es uno y abajo lo mismo un medio de L elevado 0,5 más 0,5 sería uno por lo tanto un medio se va con un medio y me quedaría K partido L que es esto de aquí ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Vale y ahora pues multiplico en cruz me quedaría 8K menos 8K igual a 2L si despejo de aquí por ejemplo la L L me quedaría a 8 partido 2K o lo que es lo mismo 4K ¿Sí? Vale ahora sustituimos en la función de producción sustituimos en la función de producción si acordáis yo sabía que eran 13.16.384 que hicimos al principio tiene que ser igual a K por L y por otro lado yo sé que L sería igual a 4K pues si yo sustituyo aquí K igual a 4L o sea K o sea la L perdón la L es igual a 4K me quedaría 4K al cuadrado ¿Se ve o no se ve? estoy sustituyendo la L igual a 4K 4K por K sería 4K al cuadrado ¿Sí? Vale si le quité el cuadrado pues me quedaría que K se supone que saldría 64 K sería 64 ¿Vale? y luego L pues 4 por 64 L saldría 256 ¿Vale? ¿Se ve o no se ve? y ya tendría por el primer apartado Ahora si quieres sacar los costes totales está pidiendo la empresa plantilla a producir tal el precio factor tal o haya la combinación de capital y trabajo óptimo la combinación de capital y trabajo óptimo sería de capital 64 y de trabajo 256 si queréis sacar para eso la estructura de costes costes totales pues sería 2 por 256 más 64 por 8 ¿Vale? por lo tanto eso saldría si cogera la calculadora 1024 para esa producción de cada de capital 64 y L el trabajo 256 me saldría un coste de 1024 ¿Vale? en principio solamente está pidiendo la combinación óptima pero bueno si queréis sacar el coste se podría hacer de esa forma ¿Se ve lo que hemos hecho o no? ¿Sí? Esto es importante que sepáis hacerlo de hecho algunos años por ahí se ha puesto ¿Sí o no? Vale pues seguimos avanzando nos vamos ahora al apartado B apartado B en el contexto de esta decisión a largo plazo la empresa decide adquirir 64 unidades monetarias del factor capital e iniciar la producción hallar la función de producción a corto plazo y definir el comportamiento de las funciones de productividad media y marginal en este caso se está dando el factor que es el factor capital por lo tanto estamos hablando del corto plazo ya sabéis que en el corto plazo existe por lo menos un factor que es fijo en este caso es el capital por lo tanto sabemos que K es igual a 64 estamos en el apartado B B K es igual a 64 es un dato que le está dando vale vale y le está pidiendo la función de producción a corto plazo por lo tanto función de producción a corto plazo vale aquí en el largo plazo se hace de una forma en el corto plazo se hace de otra en el corto plazo me voy a la función de producción yo tendría lo siguiente yo sé que K es igual a 64 elevado a un medio vale por L elevado a un medio si vale 64 al lado de un medio se hace la raíz cuadrada de 64 serían 8 por lo tanto me quedaría 8 L elevado a un medio 8L elevado a un medio ¿se ve o no se ve? vale pues esa sería la función de producción a corto plazo vale como está pidiendo el producto medio nosotros sabemos que el producto medio se supone que sería la Q partido por L en este caso vale Q partido por L sería 8 L elevado a un medio partido por L ¿si? vale se supone que la L subiría arriba restando y me quedaría 8L elevado a menos un medio 8L elevado a menos un medio se supone que la L subiría arriba pues sería por L elevado a menos uno vale un medio menos un medio o sea esto la L subiría arriba si la queréis poner arriba bueno voy a quitar esto de aquí porque no que no lo lees vale esto sería L un medio vale al final aquí me quedaría 8L elevado a un medio vale como digo si yo subo esto hacia arriba esto subiría L elevado a menos uno L elevado a menos uno es como poner uno partido L elevado a uno ¿estamos de acuerdo o no? si yo subo la L de arriba me restaría con el un medio y me quedaría menos un medio entonces me saldría 8L elevado a un medio ¿se ve o no se ve? vale ese sería el producto medio vale borro esto vale y ahora te está pidiendo por otro lado el producto marginal ¿no? vale vamos a calcular el producto marginal a partir de la función de producción producto marginal pues sería la derivada de Q con respecto a la derivada de L vale pues voy a derivar la derivada de L con respecto a la de Q o sea esta de aquí arriba ¿vale? bajo el exponente abajo sería esta de aquí el exponente lo bajo abajo un medio por 8 elevado a L un medio menos uno esa sería la derivada por lo tanto sería un medio por 8 ¿vale? por L elevado a un medio menos uno ¿estamos de acuerdo o no? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿se ve o no se ve? y aquí me quedaría pues 4L sería 8 dentro de 2 sería 4 4L elevado a menos un medio ¿se ve o no se ve? ¿y qué podemos decir en este caso? pues que la curva de producto medio y la curva de producto marginal son decrecientes producto medio y producto marginal se supone que son decrecientes ¿sí? ¿se ve o no se ve? si acordáis la curva de producto ¿vale? esta era la curva de producto marginal y esta era la curva de producto medio ¿vale? por lo tanto se supone que las dos son decrecientes ¿vale? ¿se ve o no se ve? bueno son decrecientes porque tienen el signo aquí negativo por lo tanto entendemos que son decrecientes 4 elevado a menos un medio y aquí sería 8L elevado a menos un medio por lo tanto se entiende que son decrecientes ¿vale? ya estaría hecho el apartado B nos vamos con el punto 2 el supuesto dice aquí de la siguiente función de producción siguiente función de producción cae igual a K por L al cuadrado con las siguientes cuestiones ¿qué tipo de rendimiento a escala presenta dicha empresa? la empresa contrata en el mercado perfectamente competitivo los servicios de factor trabajo y capital a unos precios dados de 2 y 1 unidad respectivamente hallar la expresión de las funciones de costes totales costes medios y marginales a largo plazo si en el corto plazo solo utiliza K igual a 144 unidades del factor capital determinar la expresión de las funciones de costes totales medios y marginales a corto plazo bueno aquí a través de la función de producción tenemos que sacar la función de costes tiene su relación ya lo hemos visto anteriormente si una crece otra decrece pero bueno tenemos que sacar la función a través de la función de producción sacar la función de costes bueno pues empezamos con el primer apartado que está viendo que tipo de rendimiento tenemos aquí vale pues tenemos la siguiente función supuesto 2 vale la función que tenemos aquí es la siguiente estamos en el supuesto 2 Q igual la función de producción igual a K por L cuadrado vale vale para saber aquí si son crecientes o decrecientes si presenta rendimientos crecientes o decrecientes se utiliza aquí creo que me diría en el tema me parece si no me habían quitado la función homogénea y lineal quiere decir lo multiplicamos por una variable y vemos el exponente de la variable si el exponente de la variable era mayor a 1 rendimientos crecientes si el exponente de la variable era igual a 1 rendimientos constantes y si el rendimiento de la variable era inferior a 1 tendríamos rendimientos decrecientes vale bueno pues vamos a hacer eso vale tenemos lo siguiente se supone que esa función tenemos que multiplicarla por una variable vamos a llamarle por ejemplo lambda lambda sub K y lambda su L nos vamos a la función y tendría lambda sub K por lambda al cuadrado por L al cuadrado vale esto sería igual ahora cojo y saco aquí lambda saco factor común lambda sería 2 más 1 2 que sería este de aquí más 1 serían 3 por K por L vale me fijo aquí en el exponente este de aquí como el exponente se supone que es 3 y es mayor a 1 tendríamos rendimientos crecientes a escala rendimientos crecientes ¿sí? vale si esto te doy en un examen pues la única forma que tenemos aquí de calcular esto quiere decir se multiplica por la variable por una variable ¿vale? y se ve el exponente de la variable si el exponente es mayor a 1 tiene rendimientos crecientes si el exponente es igual a 1 tiene rendimientos constantes y si el exponente es menor a 1 tiene rendimientos decrecientes ¿vale? vale el apartado B dice el apartado B la empresa contrata en el mercado perfectamente competitivo los servicios factor trabajo y capital a unos precios de 2 y 1 unidad respectivamente ahí es la expresión de las funciones de costes totales medio y marginal a largo plazo bueno pues igual que antes ¿vale? tenemos que sacar a través de la función de producción la función de coste ¿cómo hacemos eso? pues vamos a verlo te está dando ahí el precio te está dando los precios dados el factor trabajo y el factor capital unos precios dados de 2 unidades monetarias y 1 unidad monetaria ¿vale? pues tenemos lo siguiente el precio de L y el precio el precio factor trabajo y el precio factor capital ¿vale? según dice ahí el precio del factor trabajo son 2 unidades y 1 unidad ¿vale? sería 2 unidades y 1 unidad del factor capital ¿vale? vale partimos siempre del equilibrio cuidado que aquí el corto plazo se hace de una forma y el largo plazo se hace de otra forma ¿vale? aquí estamos en largo plazo entonces partimos del equilibrio nosotros sabemos que en el equilibrio lo hemos visto antes el producto marginal de factor trabajo partido por el producto marginal de factor capital es igual al precio del trabajo y el precio del capital ¿sí? esa es la función de equilibrio que donde se corta o sea donde son tangentes la función hecho cuántica o la función hecho coste ¿vale? a partir de aquí tengo que sacar igual que antes la función producto marginal de L y la función marginal de K producto marginal de L pues sería la derivada de la función de producción con respecto a la derivada de L y el producto marginal de K pues sería la derivada de la función producción K con respecto a la derivada de K ¿vale? vale pues voy a la función y derivo derivada de Q con respecto a L pues sería 2K bajo el exponente abajo y me quedaría 2K por L elevado a 1, serían 2 menos 1 me quedaría 1, 2K L ¿se ve o no se ve? 2K L si queréis poner aquí 2K L luego, la derivada de Q con respecto a la derivada del capital en este caso sería 1, por lo tanto me quedaría L cuadrado me quedaría L cuadrado ¿se ve lo que hemos hecho o no se ve? ¿sí? vale, pues sustituye la función yo sé aquí lo siguiente si sustituyo aquí arriba tendría producto marginal de L hemos dicho producto marginal de L sería igual a 2K L 2K L partido L cuadrado y esto sería igual al precio de L y el precio de K precio de L 2 precio de K 1 2K L partido L cuadrado y 2 partido 1 ¿sí? ¿se ve o no se ve? vale, entonces aquí en este caso la L esta se me va con L cuadrado me quedaría la L ¿vale? y 2K por lo tanto si yo despejo y multiplico en cruz me quedaría que 2K sería igual a 2L por lo tanto yo sé que K es igual a L simplificando ¿se ve lo que he hecho o no? vale y ahora nos vamos y sustituimos eso en la función de producción sustituimos en la función de producción vale, la función de producción era K igual a K a la K por L al cuadrado vale, si sustituimos ahí pues tendríamos lo siguiente K por L al cuadrado me quedaría Q sería igual a K por L cuadrado vale, vamos a sustituir K igual a L K igual a L por lo tanto si K igual a L me quedaría L por L al cuadrado o lo que es lo mismo L al cubo ¿estamos de acuerdo o no? vale, si yo despejo de ahí el L al cubo para ponerlo en función de K me quedaría que L se supone que sería igual a K elevado a un tercio se supone que eso es igual a K a la K de Kilo L sería igual a Q un tercio estoy despejando ¿vale? ¿cómo despejo yo aquí la L? pues lo que hago es hacer raíz cúbica sería la raíz cúbica de Q sería igual a la raíz cúbica de L al cubo esto se me va con esto y me quedaría K elevado a un tercio K elevado a un tercio es como poner la raíz cúbica de K ¿se ve lo que he hecho o no? si yo quiero quitar aquí el exponente la L al cubo ¿vale? lo que hago es hago la raíz cúbica de K igual a la raíz cúbica de L este este está elevado a 3 con la raíz cúbica se me va y me quedaría aquí la raíz cúbica de Q la raíz cúbica de Q es como poner un tercio es lo mismo un tercio y raíz cúbica de Q es lo mismo por lo tanto sería L igual a K elevado a un tercio que a su vez es igual a K al factor trabajo al factor capital ¿se ve lo que hemos hecho o no? ¿sí? bueno pues ya con eso puedo sacar la función de costes ¿vale? los costes totales el coste total a largo plazo coste total a largo plazo ¿vale? pues ya sabéis que sería el precio el precio por el capital sería el el precio precio de L por L más el precio de K por K ¿vale? me da igual los conceptos que le pongáis es decir como si queréis poner otra cosa lo importante es que sepáis lo que está diciendo ¿vale? vale pues sustituimos nosotros sabemos que el precio era 2 2 sustituimos por K elevado a un tercio más el otro era 1 por K elevado a un tercio 2K elevado a un tercio más 1K elevado a un tercio me echaría 3Q 3Q elevado a un tercio el sumo ¿se ve o no se ve? esto serían 2K elevado a un tercio ¿vale? más 1 por K elevado a un tercio si sumamos 2 2 más 1 es 3 3K elevado a un tercio yo tengo la función de costes totales y ahora en función de eso pues te piden las derivadas o sea el coste total medio y el coste marginal ¿vale? ¿cómo sacamos aquí el coste total medio a largo plazo? pues sería el coste total ¿vale? partido por Q ¿se ve lo que estamos haciendo? ¿no se ve? estamos perdidos ¿bien o no? vale esto sería 3Q elevado a un tercio partido por Q ¿sí? si queréis subir la Q arriba esto es como si yo tuviera 3Q elevado a un tercio ¿vale? por Q elevado a menos 1 por lo tanto esto me saldría si pongo factor común 3 ¿vale? pues sería 1 me quedaría 3Q elevado a 2 tercios con signo negativo ¿se ve o no se ve? 3Q elevado a menos 2 tercios con signo negativo esa sería la curva de costes totales en medio a largo plazo y luego la curva de costes marginales costes marginales a largo plazo sería la derivada de los costes totales con respecto a la derivada de Q ¿vale? pues vamos a hacer esto sería 1 tercio como está en el exponente bajaría abajo y me quedaría lo siguiente sería 1 tercio 1 tercio de K elevado a 1 tercio menos 1 ¿vale? si hacemos eso me quedaría 1 tercio por K elevado a menos 2 tercios ¿se ve lo que hemos hecho? ¿no se ve? si 1 tercio vamos a ver si que lo he bajado abajo me falta 1 tercio aquí era ah me falta aquí un 3 me falta un 3 efectivamente este 3 se supone que se va con el 3 y me quedaría Q elevado a menos 2 tercios que me faltaba el 3 bajarlo el 3 que estaba ahí ¿vale? este 3 que está se supone que se va con este 3 lo que he hecho es derivar esto de aquí arriba la función de costes totales en función de Q 1 tercio lo bajo abajo por 3 ¿vale? este 3 se va con este 3 Q 1 tercio menos 1 el exponente le tenemos que quitar 1 y eso me quedaría Q elevado a menos 2 tercios que es lo que tenemos aquí Q elevado a menos 2 tercios ¿se ve lo que hemos hecho? ¿no se ve? ¿sí? ¿vale? y al igual que las otras como esto tiene signo negativo tanto la curva de costes totales medios como la curva de coste marginal a largo plazo ¿vale? son decrecientes por lo tanto tanto la curva de costes totales medios a largo plazo como la curva de costes marginales a largo plazo las dos son decrecientes tienen signo negativo en el exponente van decreciendo ¿se ve esto o no se ve? ¿sí? ¿vale? pues como digo esto es interesante para la práctica ¿vale? ese sería como se calcula a largo plazo si os dais cuenta hemos sacado la función hemos cogido hemos establecido el equilibrio del equilibrio no hemos ido a la función de producción de la función de producción hemos despejado y hemos sacado la función de costes sin embargo eso sería cuando es largo plazo cuando es corto plazo como te da un factor pues directamente se puede sacar se hace de forma distinta que sería el apartado B ¿vale? nos vamos ahora al apartado B dice el apartado B la empresa contrata en el mercado perfectamente competitivo los servicios de factor trabajo y capital a unos precios de 2 y 1 ah vale perdón perdón el C el C ¿no? el C vale si en el corto plazo solo utiliza K 144 unidades de factor capital determina la expresión de la función de coste total en medios imaginar el costo plazo si os dais cuenta aquí te da un factor fijo que es la K ¿vale? factor capital vale pues vamos a ver como se haría esto en este caso estamos en el apartado C K es igual a 144 bueno pues la sustituimos en la función de producción en la función de producción si K es igual a 144 función de producción sería K igual a 144 por L al cuadrado ¿sí? vale de ahí que hacemos despejamos la L ¿a qué sería igual la L? pues la L sería igual a hacer lo siguiente me llevo a Q partido 144 al otro lado de este lado me quedaría L al cuadrado ¿qué hago para yo quitar esto? aquí pongo raíz cuadrada y raíz cuadrada esto se me va con esto y al final me quedaría que L sería igual a la raíz cuadrada de Q partido 144 o lo que es lo mismo Q elevado a un medio la raíz de 144 saldría 12 Q elevado a un medio y la raíz de 144 saldría 12 ¿se ve esto o no se ve? ¿sí o no? Q elevado a un medio y la raíz cuadrada de 144 serían 12 ¿sí? vale ahora nos vamos sustituimos eso en la función de costes totales costes totales a corto plazo igual que antes P su L por L más PQ por Q coste total a corto plazo PL nos había salido hemos dicho que eran 2 ¿no? 2 2 por L que sería Q elevado a un medio partido 12 más PQ que era 1 por 144 que te estaban dando ¿vale? ¿sí? vale 2 partido 12 se puede simplificar me quedaría Q medio bueno si ponemos aquí me quedaría Q elevado a un medio y aquí abajo partido 6 ¿sí? simplifico Q medio partido 6 y luego más el otro que serían 144 vale y ahora sacaría los costes medios costes medios a corto plazo y el corte marginal a corto plazo costes medios a corto plazo pues sería dividir el coste total entre Q vale pues me quedaría Q elevado a un medio partido Q Q elevado a un medio partido 6 más bueno aquí y esto Q medio partido 6 y todo esto se supone que sería partido Q más 144 partido Q vale si deshacemos esto lo ponemos cada uno por su lado pues me quedaría un sexto un sexto de Q arriba sería un medio menos uno me quedaría menos un medio menos un medio este de Q subiría arriba más 144 partido Q que si lo queréis subir arriba me quedaría 144 por Q elevado a menos un medio si queréis subirlo arriba si Q si queréis ponerlo así bueno me quedaría un sexto Q elevado a menos un medio más 144 Q elevado a menos uno y subo el Q arriba se ve lo que hemos hecho o no si bueno pues en principio esos descuentos también se ven con negativo éramos parte de sacar el coste marginal a corto plazo que sería hacer la derivada vale vamos a hacer la derivada de esto sería la derivada del coste total partido con respecto a la derivada de Q el 144 como no lleva nada pues sería cero vale tengo que derivar solamente Q al cuadrado Q elevado a un medio partido 6 Q elevado a un medio partido 6 pues sería un medio por Q elevado a un medio menos uno y esto partido 6 ¿sí? 6 por 2 12 me quedaría 1 partido 12 por Q elevado a menos un medio y tendría la curva de coste marginal a corto plazo ¿se ve lo que hemos hecho o no? vale y al igual que los otros como tenemos signo negativo se supone que son las dos decrecientes tanto el coste medio como el coste marginal tenemos con signo negativo por lo tanto signo negativo y aquí también lo tenemos con signo negativo sería decreciente las dos ¿se ve esto? no se ve cuidado que a corto plazo se hace de una forma y a largo plazo se hace de otra forma por lo tanto ojito como dan los datos que no se hace igual ¿vale? si te lo dan a largo plazo hay que hacerlo de una forma ¿vale? si te lo dan a corto plazo se hace de esta forma más sencillo ¿sí? ojito con esto que interesante bueno pues ya hemos hecho el punto el 2 el supuesto 3 vale el supuesto 3 dice el supuesto 3 sea la función de producción de una empresa K elevado a un medio por L elevado a un medio ¿qué tipo de rendimiento de escala presenta? tenemos que hacer igual que hemos hecho antes multiplicar por un factor ¿vale? y ver el exponente del factor si es mayor a 1 rendimiento es creciente si es igual a 1 rendimiento es constante y si es inferior a 1 rendimiento es decreciente luego el segundo te pide hallar la isocuanta Q igual a 2 y Q igual a 4 y luego te pide si el precio del salario es 4 y el precio de capital es de 9 determinar la trayectoria de expansión la trayectoria de expansión son los puntos donde son tangentes cada una la curva de isocuanta con la curva de isocoste hay unidos varios puntos y se supone que sería la trayectoria de expansión si la empresa decide producir un opto de Q igual a 60 ¿cuál es el mínimo de coste que deberá soportar? ¿y qué combinación de input utilizará? bueno vamos a ver esto te dice lo siguiente estamos en el punto 3 empezamos por el apartado A que es lo que hemos visto antes tenemos aquí una función de producción estamos en el supuesto 3 supuesto 3 vale aquí tenemos una función de producción que es que K igual a Q elevado a un medio por L elevado a un medio ¿vale? primer apartado vamos a ver qué tipo de rendimiento tenemos para hacer igual que antes tenemos que multiplicar una función lambda por Q y lambda por L vale para hacer igual que hemos hecho antes sería lambda por Q elevado a un medio por lambda por L elevado a un medio ¿sí? vale si sacamos aquí factor común se supone que me quedaría lambda sería un medio más un medio que sería uno por K elevado a un medio por L elevado a un medio por lo tanto me fijo aquí en el exponente un medio más un medio me quedaría uno por lo tanto como N que es el exponente es igual a uno ¿vale? el exponente está aquí se supone que tendríamos rendimientos constantes a escala ¿sí? tendríamos rendimientos constantes a escala ¿se ve esto o no se ve? vale pues con eso estaría hecho el apartado A ¿vale? igual que hicimos anteriormente ahora nos vamos al apartado B apartado B dice el apartado B hallar la isocuanta Q igual a 2 y Q igual a 4 vale vamos a hacer la isocuanta Q igual a 2 la Q igual a 4 sería hacer lo mismo ¿vale? yo hago esta y la otra la hace vosotros isocuanta Q igual a 2 ¿vale? vale yo sé que Q igual a 2 por lo tanto Q sabemos que era K elevado a un medio por L elevado a un medio ¿estamos de acuerdo o no? vale si Q es igual a 2 quiere decir que 2 sería igual a K elevado a un medio por L elevado a un medio ¿vale? vale yo quiero quitar el un medio porque lo que quiero es despejar K y ponerlo en función de L o L y ponerlo en función de K vale ¿cómo hacemos esto? pues esto hacemos de la siguiente forma como ya aquí tengo un exponente quiere decir elevado a un medio eso sería como tener la raíz cuadrada por lo tanto yo podría hacer 2 elevado al cuadrado esto sería igual a la raíz cuadrada de K por la raíz cuadrada de L ¿vale? la raíz cuadrada de K es la raíz cuadrada de L por lo tanto aquí me quedaría 2 no, no, perdón entonces sería elevado al cuadrado claro que sería elevado al cuadrado elevado al cuadrado vale K elevado a un medio es como si tuviera raíz cuadrada ¿vale? para quitarlo por elevado a 2 que es lo que estoy haciendo por lo tanto esto de aquí se va con esto de aquí y esto de aquí se va con esto de aquí me quedaría 4 sería igual a K por L ¿se ve lo que he hecho o no? vale si despejamos de ahí vamos a despejar por ejemplo ponemos L en función de K L sería igual a 4 partido K y ahora me hago una tabla de doble entrada ¿vale? yo sé que L es igual a 4 partido K me hago una tabla de doble entrada quiere decir aquí tengo por ejemplo la K y aquí tengo la L le doy valores 1 pues 4 partido 1 se supone que saldría 4 sustituyen la función que me va a salir antes 2 2 partido 4 no era 4 partido 2 4 partido 2 se supone que sería igual a 2 ¿vale? estamos sustituyendo aquí la función esta de aquí L igual a 4 partido K L igual a 4 partido K vale L igual a 4 partido K ¿vale? vale si K es igual a 2 pues sería 4 partido 2 2 si K es igual a 3 4 partido 3 se supone que saldría 1 con 3 4 si K es igual a 4 4 partido 4 sería 1 y por último 5 si K es igual a 5 4 partido 5 saldría 0 con 8 ¿vale? y ya me voy aquí y me hago una gráfica ¿vale? a esto lo llamo L y a esto lo llamo K y le doy valores si K es igual a 1 hemos dicho 1 2 3 4 y 5 si K es igual a 1 aquí ponemos bueno, más o menos vale si K es igual a 1 aquí tendríamos 4 1 2 3 4 y 5 vale si K es igual a 1 hemos dicho que sería igual a 4 por lo tanto tendría aquí un punto más o menos por aquí si K es igual a 2 hemos dicho que sería igual a 2 más o menos por aquí si K es igual a 2 a 3 1 con 3 vamos a suponer que estamos más o menos por aquí ¿vale? y si K es igual a 4 sería igual a 1 más o menos por aquí y 0 con 8 más o menos por aquí por lo tanto uno de los puntos ¿vale? más o menos y se supone que tendría aquí la isocuanta K igual a 2 ¿vale? con K igual a 4 se trata de hacer lo mismo ¿vale? esa no la tengo hecha la hace vosotros toda vez una cosa pues si ya se hace una la otra se hace igual ¿vale? vale apartado C apartado C dice el apartado C si el precio de saladillo es 4 y el precio de capital es 9 determina la trayectoria de expansión o sea 4 y 9 estamos en el apartado C P sub L es igual a 4 P sub K es igual a 9 ¿vale? y te está pidiendo la trayectoria de expansión vale nosotros sabemos si acordáis aquí la trayectoria de expansión se supone yo tengo aquí distintas restas aquí ¿vale? se trata de unir aquí estos puntos digamos los mínimos estos de aquí se unen y eso sería la trayectoria de expansión ¿vale? ¿cómo podemos calcular eso? pues a través del equilibrio nosotros sabemos ¿vale? que en el equilibrio lo habíamos calculado antes el producto marginal de L partido por el producto marginal producto marginal de L partido por el producto marginal de K producto marginal de K sería PL partido por PK ¿vale? vale vamos a calcular el producto marginal de K y el producto marginal de L producto marginal de L y producto marginal de K vale Pues hacer la derivada. Se supone que si hacemos el producto marginal de K, sería la función era Q igual a 1 medio, K elevado a 1 medio, por L elevado a 1 medio. Vale, si hacemos la derivada, sería la derivada de Q con respecto a la derivada de L. En este caso saldría K elevado a 1 medio por 1 medio por L elevado a menos 1 medio. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale, y luego el otro sería lo mismo. El producto marginal de K sería 1 medio de K elevado a menos 1 medio por L elevado a 1 medio. Nos vamos aquí arriba a la función esta y sustituimos. El producto marginal de L sería K elevado a 1 medio por 1 medio de L elevado a menos 1 medio. Y todo esto se supone que saldría, abajo ponemos 1 medio de K elevado a menos 1 medio por L elevado a 1 medio. Si acordáis, lo habíamos hecho antes y PL, PK lo tenemos aquí. Sería 4PL y K sería 9. ¿Vale? Vale, esto lo habíamos hecho antes, creo, ¿no? Sería que K partido arriba se ponía K y abajo se ponía la L. Este que está aquí menos 1 medio subiría arriba. Este de aquí que está menos 1 medio subiría arriba y este de aquí que está bajaría abajo. Por lo tanto, me quedaría que K partido L sería igual a 4 novenos. K partido L igual a 4 novenos. ¿Se ve? Esto no se ve. Lo habíamos hecho en el apartado anterior igualmente. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, todo esto hay que saberlo bien, ¿vale? Que cae en el examen. ¿Vale? Entonces, la trayectoria de expansión sería si despejáis de aquí, por ejemplo, le dais valor igual que antes, despejáis por aquí, por ejemplo, la K. Y la K saldría 4 novenos de L. 4 novenos de L. ¿Vale? Le dais igual a una tabla de doble entrada y al final sacáis una gráfica, unos puntos por aquí. Por eso son los puntos que serían de trayectoria de expansión. ¿Vale? Hacéis una tabla igual que de arriba de doble entrada y le vais dando valores. ¿Vale? Y en función de eso, pues, acá hay una gráfica. ¿Vale? Vale. Bueno, este también estaría listo. Apartado D. Vamos a ver lo que dice el apartado D. Apartado D. Apartado D. Dice, determinar la expresión de las funciones de costes totales y medios a largo plazo. Bueno, vamos a sacar la curva de costes totales y medios a largo plazo. Vale. Pues, aquí tendríamos lo siguiente. Este va en el apartado D. Los costes totales con los precios que te estaban dando eran 4L por 9K. ¿Vale? Hemos calculado el equilibrio en el apartado anterior y hemos llegado a la conclusión de que K es igual a 4 novenos de L. Para no volver otra vez a hacerlo. Si no, sería hacerlo la misma historia otra vez hasta que llegamos a que K es igual a 4 novenos de L, que era la trayectoria de expansión. ¿Sí? Hemos partido del equilibrio, ¿no? ¿Vale? Bueno, para nos vamos aquí y sustituimos. Yo sé que coste total, sustituimos esto de aquí, la función de coste total. Coste total sería igual a 4L más 9 que multiplica a 4 novenos por L. ¿Se ve lo que estamos haciendo o no? Vale, entonces tendría aquí, este 9 se me va con este 9, entonces 4L más 4L me quedaría 8L. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? ¿Vale? ¿Ahora qué hacemos? Ahora tendríamos lo siguiente. Hemos llegado a 8L. Ahora K, quiero poner la función de coste total en función de la función de producción. Yo sé que K es igual a K elevado a 1 medio por L elevado a 1 medio, ¿vale? Si sustituimos aquí K igual a 4 novenos de L, me quedaría lo siguiente. K sería igual a K, K son 4 novenos de L, esto elevado a 1 medio por L elevado a 1 medio. ¿Sí? Vale, si hacemos eso me quedaría lo siguiente. K sería igual a 4L partido de L, me quedaría que L, esto me quedaría en 2 tercios, bueno, si hacemos esto aquí serían 2, si hacemos la raíz cuadrada de esto serían 2 tercios de L, ¿vale? 2 tercios de L se supone que sería igual a K. Por lo tanto, si despejo de aquí la L, la pongo en función de K. La L se supone que sería igual a 3Q partido 2. L sería igual a 3Q partido 2. ¿Sí? Vale. Por lo tanto, tendría que la función de costes totales a largo plazo sería igual... Costes totales a largo plazo sería igual a 8 por 3 medios de Q. Y ya la tengo en función de Q. 8 por 3 medios de Q sería 8 por 3, 24 dividido entre 2, 24 dividido entre 2, Q, me quedarían 12Q. Y ya tendría la función de costes totales en función de Q. ¿Vale? 12Q. Si queremos calcular los costes medios, el coste medio sería los costes totales partido por Q. O lo que es lo mismo, 12. Y si quiero calcular el coste marginal, pues sea la derivada del coste total con respecto a la derivada de Q, sería 12, me saldría también 12. ¿Qué tendríamos aquí? Pues lo que se llaman rendimientos constantes a escala. Esto supone que serían rendimientos constantes a escala. ¿Vale? Que lo hagamos acá también en el apartado 1. Habíamos dicho que eran rendimientos constantes a escala. Y aquí se está demostrando que efectivamente son rendimientos constantes a escala. Los costes medios y los costes marginales son constantes, igual a 12. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Bueno, todo esto hay que llevarlo bien. Y luego ya me quedaría el apartado E. Dice el apartado E. Si la empresa decide producir un MOPU de 60, ¿cuál es el mínimo de coste que deberá soportar? ¿Qué combinación de INPUT utilizará? Vale. Q igual a 60. Estamos en el apartado E. Q es igual a 60. Vale, pues vamos a calcular los costes. Los costes totales a largo plazo serían 12, 12Q. O lo que es lo mismo, 12 por 60, se supone que eso saldría 720. Ya tengo la función de costes totales. Vale, ahora me voy a sustituir L. L, la INPUT, sería, L sería igual a 3 medios de Q. 3 medios de Q sería 3 medios de 60, me saldría 90. Y luego, por último, está pidiendo la K. La K sería 4 novenos de L. 4 novenos de L, L se supone que son 90, pues sería 40. 90 dividido entre 9 serían 10 y por 4 saldría 40. ¿Vale? Y esto tendría la función de costes por un lado, los INPUT de factor trabajo serían 90 y los INPUT de factor de capital serían 40. ¿Vale? Como digo, todo esto hay que llevarlo bien. Se ha puesto más de una vez por ahí en exámenes. ¿Vale? Vale, nos vamos con el punto 4. Dice una empresa, una empresa lleva a cabo su proceso productivo utilizando la tecnología expuesta por la siguiente función de producción, Q igual a 3L al cuadrado menos L al cubo y determine la función de producto medio y producto marginal de la empresa. El óptimo técnico de la empresa y el apartado C. ¿A cuánto asciende el volumen máximo de trabajo que estaría la empresa dispuesta a contratar? ¿Vale? Aquí aparece el óptimo técnico, aparece el máximo técnico, en fin, ya lo hemos visto antes. Vale, pues sacamos los datos que tenemos por aquí. Estamos en el supuesto 4. Vale, supuesto 4. Datos que tenemos por aquí. Q, la función de producción es igual a 3L al cuadrado menos L al cubo. ¿Sí? Vale, en el apartado A te está pidiendo el producto medio, la función de producto medio y marginal de la empresa. Vale, el producto medio se supone que es igual a Q partido L. ¿Vale? Q partido L. Y el producto marginal, pues sería la derivada de Q con respecto a la derivada de L. Vamos a hacer Q partido L. Q partido L, pues sería 3L, esto sería aquí, 3L cuadrado partido L menos L al cubo partido L. ¿Vale? Por lo tanto, esto sería, este cuadrado se me va con este de aquí y este cubo se me va con este y me quedaría 2. Por lo tanto, me quedaría 3L menos L cuadrado. 3L menos L cuadrado. Eso se ve, ¿no? Vale, luego tenemos que hacer el producto marginal. El producto marginal sería la derivada de arriba con respecto a L. ¿Vale? O sea, esta de aquí con respecto a L. Bajo el exponente, 2 por 3 es 6L, 2 menos 1 me quedaría 1. 3, bajo el exponente, 3L, 3 menos 2 me quedaría al cuadrado. ¿Sí? Vale, pues sería 2, 2 por 3 por L elevado a 2 menos 1, menos 3L, 3 menos 1. ¿Vale? ¿Vale? Si hacemos eso me quedaría 2 por 3, 6L menos 3L al cuadrado. 6L menos 3L al cuadrado. ¿Se ve o no se ve? 6L menos 3L al cuadrado. ¿Sí? ¿Vale? Pues ya tendréis hecho. Tenemos la función de producto medio, ¿vale? Por un lado. Y la función de producto marginal, por otro lado. ¿Se ve o no se ve? Vale, ya hemos hecho el apartado A. Ahora te pide el óptimo técnico, ¿vale? ¿Qué era el óptimo técnico? Lo habíamos visto antes. ¿A qué era igual al óptimo técnico? Cuando explica la gráfica. Si acordáis, el óptimo técnico era cuando... Este sería el producto marginal y este sería el producto medio. Donde se supone, se puede hacer de dos formas. O bien, igualando el producto medio al producto marginal, o bien haciendo la derivada buscando el máximo del producto medio, ¿vale? Es donde coincidía el producto medio con el producto marginal. Este es el producto marginal, este es el producto medio. Aquí donde chocaban, ¿vale? Era el óptimo técnico. Que a su vez, eso era igual al máximo del producto medio. Por lo tanto, podemos hacerlo de dos formas. O bien igualando las dos funciones que en este caso la tenemos, o bien sacando el máximo del producto medio, ¿vale? Bueno, vamos a igualar, nosotros sabemos, vamos a igualar, vamos a hacerlo de las dos formas, ¿vale? Y así veis cómo se hace. Como tengo hecha las dos formas, no hacemos lo de las dos formas. Vale. El óptimo técnico, primera forma. El óptimo técnico es donde el producto medio es igual al producto marginal. Si igualamos las dos funciones, tendría, era 3L menos L cuadrado, tiene que ser igual a 6L menos 3L cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? 3L menos L cuadrado y 6L menos 3L cuadrado. ¿Sí? Vale. Pues nada, me llevo esto para allá. Ahora, si queréis, sería 3L, 3L cuadrado. Bueno, me traigo esto para acá, me quedaría. Eh, 6 sería 3L menos 6L, se supone que sería menos, he puesto aquí esto aquí, 3L menos L al cuadrado, me traigo el 6, menos 6 para acá, y luego menos L cuadrado, más 3L cuadrado. Vale. Esto lo he igualado a cero, por lo tanto, tendría 3L menos 5L, si no me he equivocado, serían menos 5L, ¿no? Menos 5L, L cuadrado menos este, serían más 2L cuadrado. Saco factor común, L, y tendría que L sería igual a menos 5, más 2L, ¿no? Menos 5 más 2L, y esto sería igual a cero. Por lo tanto, aquí tengo dos soluciones, o bien que L sea igual a cero, o bien que menos 5 más 2L sea igual a cero, por lo tanto, L sería igual a 5 medios, L sería igual a 5 medios, quizás que sea esa la solución más correcta, si no me he equivocado. ¿Se ve o no se ve? Uy, perdón, 5 medios no era, 3, eran 3, ¿no? Son 3L, son 3L. 3L menos 2, sería 3 medios, L 3 medios. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? ¿Sí o no? L 3 medios, ese sería el punto donde se corta, este punto de aquí, donde se corta la función de, la función de producto medio con el producto marginal. ¿Sí? Vale, ahora vamos a hacerlo de otra forma. ¿Eh? Porque el cero no tiene sentido, el cero sería aquí abajo, ustedes que se van a cortar ahí abajo, o sea, por aquí. ¿Eh? No tiene sentido, ¿no? Se corta, se tendrán que cortar en algún punto, pero no en el punto cero, ¿no? Nosotros estamos buscando este punto de aquí, si tú eliges aquí cero, estás por aquí, quiere decir que no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, la L igual a cero, como que no tiene mucho sentido. ¿Sí? Vale. ¿Se ve esto o no se ve? Vale, pues pasamos al siguiente. Bueno, vamos a hacerlo de otra forma, ¿vale? Nosotros sabemos que, por definición, el óptimo técnico, el óptimo técnico, esto sería otra forma de hacerlo, ¿vale? Por si solamente te diera, por ejemplo, la función de producto medio, y no te, y no tienes por qué calcular el producto, no te da datos para calcular el producto, imaginaos, el óptimo técnico, sabemos que es el máximo, del producto medio. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Vale. Y en la condición de máximo, se tienen que dar dos, dos. Primera condición. La derivada primera, hacemos la derivada primera, y la igualamos a uno. La igualamos a cero, perdón. Vale. Vamos a hacer la derivada primera, el producto medio. Derivada del producto medio, con respecto a la derivada de Q. Bueno, el producto medio lo habíamos sacado por ahí, era, creo que era, eh, producto medio, no había salido 3L, bueno, voy a ponerlo por aquí, el producto medio era 3L, producto medio, 3L, menos, L, cuadrado, ¿no? Vale, voy a derivar eso, si yo derivo eso, con respecto a L, me quedaría, 3, menos, 2L, lo igualo a cero, y despejo de aquí, L, 2 tercios, ¿estamos de acuerdo o no? Ahora voy a ver si es un máximo, para ver si es un máximo, la derivada segunda, tiene que ser inferior a cero. Segunda condición, para que sea, un máximo, la derivada segunda, tiene que ser inferior a cero. Vale, si hacemos la derivada segunda, esto de aquí, sería la derivada segunda, del producto medio, con respecto a la derivada de Q, tendría menos 2, como es inferior a cero, se cumple la condición, quiere decir, que la solución, sería L, igual a 2 tercios, en ese punto, estoy en un máximo, esto son las matemáticas, ¿vale? Para calcular un máximo, se tienen que dar dos condiciones, primera derivada, es igual a cero, segunda derivada, tiene que ser menor a cero, ¿sí? Y a partir de ahí, pues sacamos otro punto, quiere decir, se puede hacer de las dos formas, ¿vale? Sí. Vale, pues ya tendríamos hecho, el apartado B. Vale, nos vamos ahora, al apartado C. El apartado C, dice, ¿a cuánto asciende el volumen máximo de trabajo, que estará, la empresa dispuesta a contratar? Esto se puede definir como el máximo técnico, o como el máximo del producto total, o como cuando el producto marginal era igual a cero, ¿sí? Te estás viendo ahora el máximo técnico, estamos en el apartado C. Máximo técnico, si acordáis, el máximo técnico era cuando el producto total estaba en un máximo, esto creo que hacía así, tal, más o menos, cuando estaba aquí en un máximo, se supone que el producto marginal se hacía cero, o sea, este era aquí el máximo técnico, y este de aquí era cuando el producto marginal es igual a cero, pero igual que antes, podemos hacerlo de dos formas, o bien igualando el producto marginal igual a cero, o bien calculando, calculando el máximo del producto total, ¿vale? Son dos formas de hacer lo mismo. Vale, pues vamos a calcular, como podemos calcular el producto marginal, pues lo igualamos a cero, que lo queréis hacer de la otra forma, pues también lo hacéis, ¿vale? Vale, yo sé que el máximo técnico, es cuando el producto marginal es igual a cero, vale, como tengo la función del producto marginal, que la había calculado por ahí arriba, era 6L, 6L menos 3L cuadrado, es igual a cero, ¿sí? Bueno, pues ahí despejamos, y tendríamos lo siguiente, si saco de aquí factor común, me quedaría L, 6 menos 3L, ¿vale? Y aquí tendría dos soluciones, o que L sea igual a cero, o que 6 menos 3L, sea igual a cero, L sería igual a 6 partido 3, que es igual a 2, esta en principio la descartamos, por lo tanto nos quedamos con L igual a 2. ¿Se ve lo que estamos haciendo, o no? ¿Sí? ¿Vale? En el otro no había salido 3 medios, si acordáis, el máximo técnico estaba, era mayor que el óptimo técnico, ¿sí? Se supone que el óptimo técnico estaba por aquí, ¿vale? Y en este caso el máximo técnico estaba por aquí, en este otro no ha salido, eran 3 partido 2, y en este no ha salido 2, quiere decir que es mayor, 3 partido 2 sería 1 con 5, ¿vale? Quiere decir que este de aquí no ha salido, este de aquí no ha salido 1 con 5, y este de aquí no ha salido 2, ¿vale? Se cumple, pues esto es para ver si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, ya sabemos que el máximo técnico está más a la derecha, que el óptimo técnico, que está más a la izquierda, ¿se ve esto o no se ve? Sí, pues la gráfica, ya lo hemos hecho, lo hemos visto, ¿no? Vale, pues este también estaría listo, el 5, nos vamos con el 5, bueno, hice el 5, La siguiente tabla nos da a conocer las combinaciones de factores productivos K y L, ¿vale? Trabajo, capital y trabajo, que utilizan 3 procesos productivos A, B y C, para la fabricación de una unidad de producto X, los procesos representan rendimientos constantes a escala, bueno, aquí tenemos distintos procesos A, B y C, K sería el capital 1, 5, 2 y L sería el trabajo 2, 2, 1, ¿vale? Bueno, indique si existe algún proceso productivo que sea técnicamente ineficiente, vale, técnicamente ineficiente se supone que es de los 3 procesos el que consume más factores, pues le echamos un vistazo, aquí en principio con respecto al factor capital que utiliza más factores, factor L es el proceso B, por lo tanto aparentemente es el más ineficiente, si nos vamos al punto al trabajo, el que está utilizando, tenemos el proceso A, está produciendo 2 de trabajo, el proceso B está utilizando 2 de capital, 2 de trabajo y el C está utilizando 1, por lo tanto aparentemente se supone que el más ineficiente en este caso, el que va a descartar es este de aquí, porque utiliza más capital que el proceso A, el proceso B y este de aquí que utilizaría el mismo, mismo del proceso A y distinto y superior al proceso C, pero como este de aquí está utilizando más capital, pues evidentemente el que es más ineficiente es este de aquí, por lo tanto me quedo con los dos, con el A y el C. Vale, estamos en el supuesto 5, el proceso B es más ineficiente que el proceso A y C, ya que consume más factores de trabajo y capital que los otros dos. ¿Vale? Bueno, ya lo he dicho, en principio el capital sería 5, ¿vale? Y el otro sería 2, que sería igual que el proceso A, pero claro, como utiliza más factor de capital, pues evidentemente descartamos el proceso B. Por lo tanto, nos quedamos con el proceso A y C, el B no se va a utilizar porque es más ineficiente. Ahora nos vamos al apartado B. Día a qué proceso, el proceso productivo se elige la empresa en cada uno de los siguientes casos, así como las bases sobre las que realizarán su elección. Vale, como hemos dicho antes, nos quitamos el apartado B, como sabemos que es más ineficiente, evidentemente, ahí por mucho que no metas precio, no nos vamos a quedar con él. Por lo tanto, nos quedamos con los otros dos. Y en función de los otros dos, pues sustituimos el precio, el precio que te da ahí en el primer apartado, o sea, en el primer caso, el precio de capital sería 2, el precio del trabajo 2, y en el segundo caso, el precio de capital 1 y el precio de trabajo 3. Vale, pues sustituimos los datos esos que tenemos. Ahí estamos en el apartado B. Vale, en el apartado B tendríamos lo siguiente. Para un precio, bueno, estamos en los primeros precios, para un precio de capital 2, trabajo 2, P2, PL, 2, me voy al proceso A. En el proceso A, los costes, se supone que serían, los costes totales serían, 1 por 2, más 2 por 2. ¿Vale? En total sería 6. Y en el proceso B, los costes totales serían, 2 por 2, más, 1 por 2. Entonces, sustituimos los precios por la cantidad. Se supone que esto sería 6. Por lo tanto, en principio, esos precios, se supone que son indiferentes. da lo mismo utilizar el proceso A, que utilizar el proceso B, porque la estructura de costes, o sea, los costes te da lo mismo. ¿Vale? Vale, nos vamos al segundo caso. P sub K, 1, P sub L, 3. ¿Vale? Y sustituimos. P sub K, 1, PL, 3. Estamos en el segundo caso. Precio del capital, 1, precio del trabajo, 3. Y hacemos lo mismo, sustituimos. En el proceso A, pues sería sustituir. Los costes totales del proceso A serían, 1 por 1, 1 por 1, más, 2 por 3, 7. Y en el proceso C, los costes totales, pues serían sustituidos también. 2 por 1, más, 1 por 3. Y esto sería 5. ¿Se ve esto o no se ve? Vale, pues tendríamos 7 y 5. Por lo tanto, ¿cuál elegiría la empresa? ¿El proceso A o el proceso C? El C, que es el que tiene menos costes. Por lo tanto, en este caso, elige el proceso C. ¿Vale? Para esos precios. Para P, sub K, 1 y P, su L, igual 3. ¿Esto se ve o no se ve? Si no, vale, pues nada, pues seguimos viendo más cosas. Más cosas que tenemos por ahí. Siguiente. El 6. Dice, suponiendo una empresa, suponiendo una empresa cuyos costes fijos son de 500, los costes variables definidos por costes variables igual a 25. Determinar la función de costes totales de la empresa, la función de costes medios y marginales, y los costes fijos y variables medios con lo que cuenta la empresa. Bueno, vamos a ver esto. Te dice que los costes fijos son 500. Entonces, sacamos los datos, estamos en el supuesto 6. Vale, los datos que tenemos ahí son costes fijos, 500. Y ahora te dice, por otro lado, que los costes variables 25Q cuadrado. Vale, apartado A, dice, costes totales de la empresa. Bueno, nosotros sabemos que los costes totales de la empresa serían los costes fijos más los costes variables, o los costes variables más los costes fijos, me da igual. ¿Sí? Vale, se supone que estos serían los costes totales, sería 25Q cuadrado más 500. 25Q cuadrado más 500. ¿Sí? Vale, eso sería apartado A, el apartado V. La función de costes medios y costes marginales. Bueno, sabemos que los costes medios serían los costes totales partidos por Q. ¿Vale? Vale, costes totales partidos por Q. Pues sería 25Q cuadrado partido Q más 500 partido Q. 25Q cuadrado partido Q más 500 partido Q. ¿Esto se ve o no se ve? Bueno, se supone que esto me quedaría, 25Q, 25Q cuadrado más 500, bueno, si lo queréis dejar así, o si queréis subir, bueno, este de aquí se mediría con este de aquí, y si queréis subir eso de arriba, pues sería 25Q, si queréis ponerlo así, más 500Q elevado a menos 1. ¿Vale? Si queréis ponerlo así, el que no, pues lo dejáis así, ya está. Y ahora te está pidiendo también por otro lado el coste marginal. El coste marginal es la derivada del coste total con respecto a la derivada de Q. ¿Vale? ¿Sí? Cuidado con esto, ¿vale? Porque un año creo que se puso un examen, ¿vale? Y la gente no lo veía. No te da para el coste total. La derivada del coste total, en este caso, es lo mismo que si derivadas el coste medio. Al fin y al cabo, el coste fijo te va a dar cero. Quiere decir que si te da el coste medio, es como si estuvieras poniendo ahí el coste medio. Al fin y al cabo, porque los 500, sale la derivada a cero. Por lo tanto, si te dan los costes variables, es como si fueran los costes totales, a efectos de hacer la derivada. ¿Sí? Os quiero decir que un año, se puso un examen, puso los costes variables, tal, y no te daban los costes totales. Y había gente que no se daba cuenta de lo que había. Si evidentemente los costes, la derivada de los costes totales, ¿vale? O sea, los costes marginales es lo mismo, si hacen la derivada, es como si estuvieras derivando los costes variables en medio. Porque al fin y al cabo, el coste fijo te sale cero. Es como si no estuviera. Se utiliza solamente el coste variable. Y había gente que no caía en eso. Y no encontraba los costes totales. Y luego saliendo los exámenes, y decían, ¿y me faltaban los costes totales? Que no he encontrado por ningún sitio. Pues claro, siempre hacemos la derivada del coste total con respecto a la derivada de Q. ¿Y qué pasaba? Que te daba solamente los costes variables, los costes medios. Pero no te hago otra cosa. Y la gente ahí, pues estaba dándole huertas, buscando por ahí, y no encontraba los datos, ¿vale? Que tengáis cuidado. Vale. Si hacemos esto, se supone que esto sería, la de la cotota, sería 2 por 25, serían 50 Q, y el otro se quería cero. ¿Se ve lo que hemos hecho? ¿Sí? Vale. Y después, por último, te está pidiendo, no sé si el apartado bien, el apartado hace los costes fijos y variables medios con los que cuenta la empresa. Bueno. Por aquí los costes fijos los podemos sacar de los costes medios, ¿vale? El apartado C. Los costes fijos medios se supone que sería 500 partido Q, o lo que es lo mismo, 500 Q elevado a 1. Y los costes variables medios, pues serían 25 Q cuadrado partido Q, o lo que es lo mismo, este Q, se me va a poner este Q, 25 Q. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Bueno, esto es un supuesto también que es bastante sencillo, esto lo puede encontrar en un examen perfectamente, esto es un regalo, el que no sepa hacer esto, pues mal va. Pero bueno, a veces también te dan regalos para que la gente lo aproveche. Vale, seguimos, nos queda el último. El último dice, supongamos que una empresa que está utilizando dos factores productivos variables, trabajo y capital, en su proceso productivo, los precios de los factores productivos ascienden a PL igual a 25 y PK igual a 10, precio del trabajo y precio del capital. Si la empresa está produciendo, utilizando unos volúmenes de factores productivos que se caracterizan por situarse en el óptimo técnico, acordaros que el óptimo técnico era cuando el producto medio era igual al producto marginal. ¿Vale? Y además, se tiene información de que las productividades medias de los factores productivos coinciden y son iguales a 5, ¿vale? Determine. Los costes medios a largo plazo de la empresa y los costes marginales a largo plazo de la empresa. Bueno, pues vamos a sacar esto de aquí. ¿Vale? Esto también os puede servir, ¿vale? Por si en una pregunta te lo dice, te dice que demuestre la relación que existe entre el producto medio, el coste medio y entre el producto marginal y el coste marginal. ¿Vale? Si uno crece, el otro decrece, ¿verdad? Te dice, demuéstramelo. No solamente que me lo digas, que yo sí sé, si yo lo sé que eso es así, pero demuéstramelo. ¿Vale? Pues vamos a hacer esto y esto te puede servir por si en un examen te cae y te dice que se lo demuestre. ¿Vale? Demostrárselo no quiere decir ponerle con tus palabras lo que sabemos, que ya sabemos que si uno crece, el otro decrece, pero demuéstramelo. ¿Cómo se demuestra eso? Pues vamos a verlo. Esto puede servir también para la teoría, ¿vale? Vamos a ver cómo sería eso. Pues sería, estamos en el 7. Vale, tenemos lo siguiente. Yo sé que los costes medios a largo plazo, ¿vale? Sería igual a los costes totales a largo plazo, ¿vale? Partido por Q. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Vale. Yo sé que los costes totales sustituimos. Los costes totales a largo plazo serían P sub Q por Q más P sub L por L. Hasta ahí estamos de acuerdo y esto partido Q. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Pues ahora hacemos lo siguiente. Los separamos y haríamos lo siguiente. O sea, PQ por Q partido Q y abajo me quedaría Q partido Q más PL por L partido L y Q partido L de forma que esto de aquí se me va con la Q esto de aquí se me va con la Q y aquí abajo Q partido Q Q partido el factor trabajo ¿a qué os suena? Pues al producto medio de K y esto de aquí ¿a qué os suena? Pues al producto medio de L y ya tenéis la relación entre el producto medio y el producto marginal. Si el producto si el producto marginal crece como está en el denominador el coste medio decrece y si el producto marginal decrece que está en el denominador el coste medio se supone que decrece ¿sí? Vale, por lo tanto si despejáis de ahí me quedaría P sub Q partido P sub M producto medio de K más P sub L partido el producto medio de L ¿sí? ¿se ve o no se ve? Vale, P sub Q y P sub L te lo están dando ¿vale? Por lo tanto sabemos que P sub Q sería 10 partido te dice que el óptimo técnico es 5 nosotros sabemos que el óptimo técnico era donde el producto el producto marginal y el producto medio donde coincide el producto medio y el producto marginal por lo tanto en ese momento se supone que el producto medio y el producto marginal se supone que es 5 por lo tanto 10 partido 5 más 25 partido 5 si cogeis esto saldría 7 pues ya tendría el coste medio me saldría 7 y esto es una forma de demostrar como digo que si el coste medio crece el coste si el coste medio se supone o sea el producto medio crece el coste medio decrece ¿sí? ¿se ve o no se ve? ¿vale? nosotros aquí tenemos este sería el producto medio más o menos este sería el producto marginal ¿vale? aquí tendríamos el coste medio y aquí tendríamos el coste marginal más o menos sería el mínimo este sería el máximo ¿vale? entonces si os dais cuenta si el producto crece como está aquí en el denominador este de aquí crece estaríamos en el tramo este de aquí ¿qué le pasa a los costes? decrece coste decrece sin embargo si el producto marginal o sea el producto medio decrece el coste crece estaremos en ese lado ahí ¿se ve o no se ve? esto es una forma por si caí en la teoría de demostrar qué relación existe entre el producto medio y el coste entre el coste medio y el producto medio ¿vale? una forma de demostrarle esto vale ahora vamos a hacer lo mismo ahora te está pidiendo hemos hecho el coste medio y ahora te piden los costes marginales a largo plazo vale vamos a calcular el coste marginal a largo plazo coste marginal el coste marginal sería la derivada del coste total partido por la derivada de Q hasta ahí estamos de acuerdo ¿no? pues hacemos igual que antes yo sé que P sub Q por la derivada de K con respecto a la derivada de Q más P sub L por la derivada de L partido por la derivada de Q ¿vale? vale ¿y ahora qué hacemos? ahora multiplicamos arriba y abajo sería si multiplicamos esto me quedaría T sub Q por la derivada de Q partido por la derivada de Q y abajo sería la derivada de K partido por la derivada de Q más PL por la derivada de L partido por la derivada de L y abajo sería la derivada de Q partido por la derivada de L de forma que este de aquí se va a conectar aquí este de aquí se va a conectar aquí y aquí tendríamos el producto marginal de Q y este sería el producto marginal de L por lo tanto el coste marginal sería igual a P sub Q partido por la derivada de Q más PL por el producto marginal de L ¿vale? y esto es la relación que existe entre el coste marginal este sería el coste marginal ¿vale? y eso si sustituimos los datos pues tendríamos lo siguiente serían 10 partido 5 10 partido 5 más 25 partido 5 me saldría 7 porque estoy en el óptimo técnico ¿vale? en este caso si os dais cuenta de la relación que existe entre el producto marginal y el coste marginal aquí el producto marginal se supone que hace así y luego baja por aquí este sería el producto marginal ¿vale? y el coste marginal se supone que hace por aquí se supone que este sería el mínimo también ¿vale? y luego se supone que sube hacia arriba por lo tanto si uno sube el otro baja y si este baja este sube ¿vale? esa es la relación que existe entre uno y otro ¿se ve o no se ve? ¿sí? y esto es una forma de demostrar por si te lo preguntaba en la teoría que demuestre que relación existe entre el coste medio y el producto medio o entre el coste marginal y el producto marginal ¿vale? no decirle que si uno sube otro baja sino que se lo demuestre y esto es una forma de demostrárselo ¿vale? por si caí en el examen bueno pues esto ya estaría listo todo el ejercicio entra ¿vale?